¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de DARTv Noticias en un día sumamente inestable. ¿Cómo va a continuar el tiempo? Hoy les vamos a estar contando. Vamos a la información directamente de este lunes. Denuncian intentos de secuestros en Barrio Nueva Córdoba y crece la preocupación en los vecinos del sector. Luego de haberse viralizado en las últimas horas por las redes sociales, la imagen que vemos con ustedes. Un Chevrolet Astra de color negro con la advertencia de que en ese vehículo circulan supuestos raptores que ya intentaron atacar y abordar a mujeres en distintos puntos de Barrio Nueva Córdoba de la ciudad capital. La alarma se completó con un audio por WhatsApp que alertaba sobre el accionar sospechoso de un sujeto que se movilizaba también en un vehículo de similares características. Al respecto, fuentes policiales informaron que en ocasión de que una joven vecina de la calle Paranal 500 paseaba a su perro, al llegar a la intersección de Valcarce y Rondó, se le aproximó un vehículo de color negro sin lograr precisar la marca y el modelo, desde donde luego de consultarle respecto a una ubicación, una persona de remera naranja con rayas negras intentó sujetarla de uno de sus brazos. Ante tal situación, la joven se fue corriendo del lugar y dio aviso a la policía desde su departamento. Aseguraron desde la fuerza que inmediatamente se informó por frecuencia policial a todos los distritos de la capital, disponiéndose de un despliegue con participación inclusive del sistema de videovigilancia. La información policial viene a confirmar así, las advertencias que circularon por las redes y que alimentaron la difusión de otras versiones sobre el accionar de uno o más sujetos con supuestas intenciones de secuestrar a mujeres. Otro hecho de inseguridad, esta vez en Barrio Los Gigantes. Un robo con suerte, si se puede decir. Un joven fue sorprendido por delincuentes y no tenían qué robarle. ¿Qué se llevaron? Un paquete de papas fritas. Así lo cuenta el damnificado cuando fue sorprendido, cuando caminaba por la calle Conrado al 500 de Barrio Los Gigantes de la ciudad de Córdoba. Según relataron las fuentes policiales, el joven indicó que fue cruzado por delincuentes cuando caminaba cerca de la noche y en ese sentido los ladrones increparon al menor pidiéndole su dinero y celular, a lo que la víctima respondió Ante la sorpresiva respuesta, los delincuentes constataron lo que dijo, pero no quisieron irse sin nada y le arrebataron un paquete de papas fritas que llevaba consigo para luego escapar. Y atención usuarios del transporte urbano de pasajeros, ¿se viene un nuevo aumento en el precio del boleto? A menos de cuatro meses del último aumento del boleto, la FETAP presiona para que desde la Municipalidad de Córdoba aprueben un nuevo incremento. La federación que agrupa a las empresas prestatarias del transporte urbano señalan que del 1 de enero a esta parte, fecha desde la que rige el nuevo costo del boleto, uno de los componentes básicos de la tarifa como es el combustible ha aumentado el 45%. Alejandro Ugalde, representante legal de la FETAP, señaló que existe un diálogo permanente con el poder concedente al que se le muestra permanentemente el aumento de costos en el que fundamentan el pedido. El gran problema, consideró, es que en la provincia tenemos congelados los subsidios desde 2019 y la Nación ha tenido un pequeño incremento y dijo que el aumento de costos hace necesario ver cómo compensar eso si a través del aumento de tarifas o de otro mecanismo. Las próximas semanas serán claves para saber si este pedido prospera o si la decisión política municipal frena el incremento del boleto, al menos hasta pasado el primer semestre. Tiempo de hablar del coronavirus aquí en DarTV Noticias. Y Córdoba durante este jueves ha recibido un importante lote de dosis de vacunas contra el coronavirus. Hablamos de 54.000 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V. De esta manera, el Ministerio de Salud Provincial indicó que se continuará vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales que han sido definidos por la Autoridad Sanitaria Provincial. Se trata de personas mayores de 60 años y a ciudadanos trasplantados, dializados y con discapacidad. El gobierno recordó que quienes aún no se hayan registrado y desean recibir la vacuna de manera voluntaria contra el COVID deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente para asistir según día y lugar indicado. Reiteramos que aquellas personas que no cuentan con turno no deben asistir a los vacunatorios, expresaron desde la provincia. Las cifras actualizadas del coronavirus en Córdoba. En las últimas 24 horas, 2.324 nuevos contagios y 20 fallecimientos. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es de 39,5% y con asistencia respiratoria mecánica es de 18,7%. En la Argentina, en las últimas 24 horas se confirmaron 25.932 nuevos casos de coronavirus y 291 fallecimientos por esta causa. Con los números del miércoles, ya son más de 60.000 las muertes registradas oficialmente a nivel nacional y más de 2.700.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Información importante para los afiliados del PAMI porque a partir de este lunes 26 de abril arranca la preinscripción para recibir la vacuna antigripal de este 2021. La vacunación será cuidada, segura y gratuita y se aplicará en farmacias previo a un sistema de preinscripción y asignación de turnos. Las personas afiliadas mayores de 65 años no requieren orden médica para vacunarse y deben realizar el trámite directamente desde la web. En cambio, los afiliados menores de 65 años requieren de indicación médica que puede ser solicitada al médico de cabecera. La preinscripción se realiza desde el sitio web de PAMI que estará habilitado a partir del 26 de abril. El afiliado deberá completar un formulario con DNI y número de afilación y elegirá los datos para el lugar de vacunación. Posteriormente va a recibir una confirmación de turno por la vía elegida con el día y el lugar para recibir la vacuna. Los afiliados deberán acercarse a la farmacia en la hora indicada con el DNI y con la credencial del PAMI. Realmente insólito lo que ocurrió con google.com.ar Anoche, miércoles, cerca de las 21 a 22 horas el servicio, por lo menos aquí en la Argentina dejó de funcionar. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Un joven argentino logró registrar el dominio google.com.ar Una insólita situación se dio en la web durante la noche de este miércoles cuando la página de google argentina se cayó durante varios minutos aparentemente porque se habría vencido el dominio de la misma y en el registro oficial de sitios web del país apareció el nombre de un joven que contó que había comprado la titularidad de la URL Vi el nombre de google.com.ar disponible y lo compré legalmente como corresponde reveló Nicolás David Curoña el protagonista de esta historia Pasadas las 22.30 la página del buscador más popular del mundo no funcionaba y en redes sociales se viralizó la falla que presentó el sitio de google en el país Comenzó a circular la versión de que la propiedad del dominio se había vencido Se viralizó una captura de pantalla de un usuario que buscó google.ar en el sitio Nick Argentina responsable del registro y de la administración de los dominios.ar y allí se encontró con la sorpresa UFA el dominio no está disponible había dejado de figurar la razón social de la compañía reemplazada con los datos del nuevo dueño Nicolás David Curoña el servicio de google argentina fue restituido pero quedan cientos de dudas sobre qué fue lo que realmente sucedió si hubo fallas en la web oficial si hubo un problema con la página de registros del gobierno nacional o si simplemente un usuario de twitter se subió a la ola de la tendencia de la caída de la web asegurando que había comprado la url del buscador más importante del mundo una jornada realmente inestable en la ciudad de Córdoba en gran parte de la provincia sale el sol se vuelve a nublar va a llover lo cierto es que ha descendido la temperatura a salir con un saquito luego de la llegada del viento sur la caída de granizo en algunos sectores de nuestro territorio pero hay pronóstico y lo vemos con ustedes este jueves una máxima que podríamos alcanzar los 21 grados con tormentas aisladas para lo que resta de esta jornada entre viernes y sábado mínimas que podrían rondar los 17 19 grados máximas que llegaríamos hasta los 23 grados con tormentas principalmente para mañana viernes y el sábado recién es cuando podríamos volver a lavar la ropa porque ahí ya saldría un poquito el sol para este fin de semana que se viene fresco con descenso de la temperatura principalmente la luz y de esta manera le ponemos punto final a la presente edición de Darte de Noticias un gracias enorme por haberse informado con nosotros y siguen las noticias en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y en todas nuestras redes sociales nos encuentran bajo el mismo nombre que tengan un excelente jueves mañana regresamos con más información aquí por la pantalla de DarteV chao buenas tardes